Bienvenido Luis, un gusto como siempre. Gracias Daniel, gracias por la invitación. Bueno, a ver, en este doble rol de diputado y de presidente del partido, la pregunta obligada es si tienen posición tomada respecto del RIGI, que ya el gobernador lo ha puesto en manos de la legislatura. Sí, nosotros lo veníamos viendo desde el momento que se dijo que las provincias tenían que adherir. Lo veníamos estudiando, directamente se lo pasé a Gualdino Acosta, que él es presidente de una cámara. Hace poquito inauguró también un laboratorio para la minería, para las extracciones mineras. O sea, está con el tema. Le pedí que me preparara un informe desde el cuerpo técnico del partido para tener también las herramientas para defenderlo, en el caso de que acompañemos. Las explicaciones obviamente son de que las empresas, sobre todo los proyectos también a futuro, necesitan esta herramienta para traer las inversiones, porque son a largo plazo y esto le va a garantizar condiciones durante un tiempo largo o determinado para poder invertir en el país. Pero bueno, está también la cuestión local, que eso es lo que estamos analizando. El diputado de Iglesia viene hace tiempo... Gustavo Degger, ¿no? Gustavo Degger, exactamente. Que el diputado bloquista, que me acompaña en el bloque, pidiendo también que las empresas inviertan más o tomen más mano de obra local, inviertan también en el departamento y en la provincia, que es la cuestión a analizar, a ver. Creo que dentro del proyecto permite o establece como mínimo que un 20% de esas inversiones sean locales o que se tenga en cuenta a los proveedores locales también. Bueno, ahí está la discusión. Obviamente nos parece una buena ley en este momento complicado, donde hay una economía que está parada. Te estoy hablando del sector minero, pero también va a tocar a otros sectores. El turístico, por ejemplo, de las energías también. Bueno. Entonces advierto, Luis, que tienen una mirada positiva. Sí, sí. Es una buena ley, acabas de decir. A ver, es una... Si la complementamos, obviamente... No sé si se le puede hacer modificaciones. Esa también es la cuestión. Parece que viene a paquetes cerrados. Siempre está la posibilidad de la implementación. Ayer hemos estado en labor parlamentaria. Cuando tomó estado parlamentario la ley, algunos diputados ponían ese reparo. Que si era, bueno, a ver, a carpeta cerrada iba a ser difícil. Porque, bueno, hay algunas cuestiones que por ahí no todos están de acuerdo. Le estamos entregando también una herramienta a largo plazo. Y también por ahí es medio... Bueno, el que viene invirtiendo, el que viene pagando sus impuestos, viene, bueno, pagando todo lo que corresponde. De repente vienen capitales extranjeros sin ningún tipo de condición. Bueno, a ver que la mesa de la productividad, que la integran la Cámara Minera, la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial y la Cámara de Comercio. Y ahora acaban de emitir un documento pidiéndoles a ustedes la aprobación del régimen. Bueno. ¿Qué opinas al respecto? No, a ver, está bien que las cámaras... Además, yo he estado con empresas también. Por ejemplo, estuve con el Proyecto Azules. Ellos vienen trabajando muy bien en la provincia, directamente en Calingasta. Y nos dijeron que era imposible... A ver, no es que iba a solucionar todos los problemas, pero era imposible traer las inversiones que están necesitando para avanzar con el proyecto si no estaba esta ley. Por eso, obviamente, nosotros sabemos la necesidad que tienen las empresas, sobre todo de capitales extranjeros o grandes capitales. Pero bueno, hay que analizarlo. Es una ley que no va a ser de este gobierno. Es a largo plazo. Estamos condicionando una cuestión a 30 años. Entonces, tomarse su tiempo. Por eso ha pasado... Yo creo que es una de las primeras leyes, o no he escuchado antes que haya pasado, que ha pasado a siete comisiones. ¿A siete? Siete. Generalmente son dos, tres comisiones. Ha pasado a siete. Creo que economía, hacienda, minería, derechos humanos también. Bueno, me estoy olvidando dos más. Ah, municipios también, porque tocan obviamente a los municipios. Bueno, siete... Me imagino que legislación y asuntos constitucionales. Bueno, la que generalmente... Eso se termina por son más cuestiones más legislativas o más legales. Esto es lo que va a pasar mañana, ¿no? Cuando tome estado parlamentario la ley. Exactamente. Siete comisiones se van a... Se va a... O va a ir la ley. ¿Y se han puesto algún plazo de tratamiento en comisión? Bueno, lo preguntamos ayer. No, la verdad que no. Bueno, en la ley que manda el Ejecutivo, porque hay que tener en cuenta que hay dos proyectos también, que creo que se van a unificar. Sí, el del diputado Patinela. Sí, y el que mandó el Ejecutivo, que, bueno, ha tomado estado parlamentario ayer. Entre los dos, obviamente, se van a unificar, imagino, porque hacen la misma ley. Y ahí, bueno, se va a empezar a trabajar en las comisiones. No hay un plazo. Si bien en el proyecto que del Ejecutivo decía que era para tratar en la próxima sesión ordinaria, pero bueno, explicaron ayer que no era la de este jueves. Recordemos que mañana tenemos ya sesión. Claro. Al pasar a comisiones, bueno, en las comisiones, hasta que se dé despacho y se pongan de acuerdo que cada comisión tiene que tener despacho de cada comisión. Bueno, entonces, va a demorar, va a demorar. No te sabría si este 15 días o un mes. Bueno, cuanto antes sea mejor. ¿La interna justicialista complica el debate de esta ley? Bueno, espero que no, espero que no. Porque es la mayoría, por eso lo planteo, ¿no? Espero que no. No te voy a negar que es una de las cuestiones que se escucha por ahí, que ahora, obviamente, el justicialismo está muy condicionado a la interna y por eso no ha acompañado, no ha acompañado, pero bueno, no creo que sea así. Ayer, la verdad, que hubo un diálogo con el bloque justicialista y con los otros bloques o interbloques también que componen el justicialismo. Me parece que tienen que separar la interna, obviamente, de una herramienta que puede ser muy importante para San Juan. Pero bueno, siempre se escucha en los pasillos, se escucha esa cuestión de que, bueno, si Uñac cómo votó, cómo votaron los legisladores nacionales, esas cuestiones también están en ellos, ¿no? Claro, Uñac votó en contra del Rigi y sus diputados nacionales, Allende, Aubone y Chica, votaron a favor del Rigi. Claro, bueno, y en este momento, obviamente, Uñac es el presidente del justicialismo y tener su bancada hasta el 11 de agosto, que obviamente va a haber nuevas autoridades. Bueno, obviamente, se escucha esa cuestión de si votó de tal forma Uñac cómo van a votar los otros diputados de la provincia. Pero bueno, son más cuestiones políticas. Yo creo que tienen muy buenos, el bloque justicialista tiene muy buenos diputados que obviamente van a analizar la ley y seguramente si es buena van a acompañar. ¿Cómo quedó la relación política del bloquismo con el justicialismo? No, en este momento no tenemos relación. ¿No? Ellos están, no, 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 ellos están con un proceso interno, nosotros ya los superamos esa cuestión en febrero. Creo que fue bueno también en ese momento hacerla interna porque cuando se va prolongando en el tiempo, cada vez más difícil, surgen por ahí más roces. Lo hicimos en el tiempo que correspondía, primero porque lo establecía la carta orgánica. O sea, algunos me decían también de prorrogar los mandatos, hacer los fines de año. Yo consideré en ese momento que cuanto antes termináramos la interna, más tiempo nos daba para empezar a hablar con otras fuerzas políticas, para hablar con otros sectores. ¿Y cómo quedaron con el justicialismo? No, bueno, a ver, tenemos diálogo como cualquier otro, pero no desde lo electoral, no desde un armado político en vista de una elección. ¿Quedaron resentimientos, Luis? No, no, a ver, siempre cuando uno pierde surgen las críticas de un sector o del otro, es natural, es normal, es más, surgían hasta cuando ganábamos, que por qué sacamos el porcentaje. En la derrota siempre duele. Claro, obvio, en la derrota es mucho más complicado y surgen los continuamientos de ambos lados. Pero bueno, es normal, después eso va pasando, se ve también la necesidad de un partido de otros de los frentes. Mirá, el bloquismo es un partido con estructura en San Juan, un partido que en cada departamento tiene sus referentes, sus dirigentes. Estamos ya constituidos como comités departamentales en los 22 distritos, porque obviamente capital son cuatro comités. Bueno, estamos tranquilos. Primero, la crítica la tenemos que hacer hacia adentro, el debate lo tenemos que dar hacia adentro del partido y no importarnos en este momento lo que hagan otras fuerzas políticas. Después se verá cuando llegue el momento de armar un frente, si en el caso de que lo hagamos. Romy. Luis, o sea que no queda descartada la posibilidad de poder formar parte de un frente con el justicismo para unas próximas elecciones, 2025, 2027. No, no queda descartado nada. Lo dije cuando pedir de nuevo como presidente del partido que vamos a estar abiertos a escuchar a todas las fuerzas políticas. Obviamente nosotros veníamos siendo parte de un frente con el justicialismo y ese frente se iba reeditando porque éramos parte también del gobierno. Yo he ocupado un cargo en el gabinete junto con Uñac, pero al ver perdido el gobierno, bueno, dejamos de ser parte también de una cuestión institucional. Entonces en este momento nosotros como bloque, que siempre lo hemos hecho, el bloquismo inmediatamente después de la elección conformaba su bloque en la Cámara de Diputados. Desde ahí obviamente tenemos nuestra perspectiva, también nosotros en cada iniciativa, en cada proyecto tenemos nuestras improntas. Es más, creo que hemos sido el primer partido que ya tiene un borrador sobre la nueva ley electoral. Siempre tratamos de ir adelante y no depender de otras fuerzas políticas en este momento. Dar el debate que me parece que es lo que San Juan también está necesitando. ¿Se han acercado a la libertad de avanza? He hablado, he hablado con José Pelú, que en estos días también hemos estado charlando. Ellos tenían también una cuestión interna, un proceso interno. Creo que ahora han presentado su partido con la personalidad jurídica. Más que nada hemos hablado también de lo institucional. Ellos en la Cámara tienen un solo diputado. Entonces necesitan de los otros bloques, por ejemplo, ahora para adherir a lo que se adhiera a la provincia, a la ley base. Hemos hablado. Obviamente también nos gusta la política los dos. Los dos obviamente venimos hace mucho tiempo trabajando en esto. Y bueno, hablamos sobre cuestiones políticas hacia el año que viene. Pero no es momento de cerrar ningún acuerdo, de cerrar ningún frente. ¿Y es compatible el bloquismo o el bloquismo de Cantoni con los libertarios de mi ley? No, obviamente. A ver, no es que no sea compatible o sea compatible. Hay muchas cuestiones internas que tenemos que dar el debate. Cuestiones ideológicas sobre todo. Sí, por eso lo pregunto. Claro, hay cuestiones ideológicas que... De Oconi era estatista. Bueno, el federalismo sobre todo. Bueno, la obra pública también, un Estado presente. Hay un montón de cuestiones que tendríamos que dar el debate dentro del partido y ver qué es lo que dicen los bloquistas. Pero bueno, si vos me preguntás ya, y tenemos muchas diferencias con ese espacio. Porque bueno, nuestra ideología, nuestros orígenes fueron otros. Pero también hay que ver que uno se tiene que ir adaptando a lo que la sociedad te va pidiendo. ¿Te gusta el gobierno de mi ley? A ver, creo que hay algunas cuestiones que ha planteado son buenas. ¿Por ejemplo? Y bueno, obviamente todos sabíamos que había que reducir el déficit. Era una cuestión... El tema es dónde. Dónde y cómo. Claro. Todos coincidíamos. Todos coincidíamos que no se puede gastar más de lo que te entra. Sabíamos que había un Estado que estaba complicado, que se iba endeudando. Que en el último tiempo, bueno, no podía sostener ya la inflación. Que había una emisión de todos los días. Una emisión monetaria, me refiero. Que era difícil pararla. Bueno, ha hecho lo que había que hacer sobre eso. Me parece que también el tema del dólar. De tratar de ir a no tener tantos dólares. O sea, dólar paralelo. Dólar, bueno. Me parece que unificar eso también da seguridad. Sobre todo al sector privado. Y a la vida misma de los argentinos. Pero bueno, hay otras cuestiones. Yo no creo en un Estado no presente. El Estado tiene que ser presente. Un Estado que tome decisiones. Un Estado que le apuesta a la obra pública. No solamente como la obra pública en sí. Sino también como generadora de empleo. También me parece una... Esto mirada de por ahí. O esta cuestión que tiene el gobierno nacional. De pelearse con todos. Discutir con todos. Las discusiones se hacen en campaña. Uno ahí marca la diferencia. Después tiene que moderar el discurso. Y acordar cuestiones. ¿Y Orrego? Bueno, Orrego lo veo con buenas intenciones. Yo creo que su plan de gobierno. Que tenía pensado, planificado. O que por lo menos es lo que prometió durante la campaña. Todavía no lo ha podido llevar adelante. Está muy condicionado a una cuestión nacional. Está entre... A ver, no te digo cuestionar. Pero sí marcar diferencia con el gobierno nacional. Y acompañar. Creo que en algún momento. Va a tener que defender más que nunca la provincia. Porque... O exigir cuestiones para la provincia. O sea, lo han hecho otros gobernadores también. Se han parado fuerte contra el gobierno nacional. Y han planteado cuestiones que en San Juan tiene que haber. La obra pública para una provincia como San Juan es muy importante. ¿Descartas una alianza con Orrego? ¿O no descartas una alianza con Orrego? No, a ver. Como te lo dije recién con la libertad de avance. Se lo... Te voy a hablar ahí también con el justicialismo con Romino. No descarto nada. Que era una cuestión que antes no podíamos decir. Antes como que estábamos muy atados a un frente electoral. Porque éramos parte también del gobierno. En este momento no. No está descartado nada. Le estoy pidiendo a cada referente que se junte con otros dirigentes de otros espacios. Pero lo que sí te puedo decir ahora que el bloquismo quiere encabezar también. No solamente quiere decir va a acompañar. No, quiere ser igual o quiere estar igual a igual en el frente que esté. Me parece que tenemos o estoy seguro que tenemos lo mismo que tienen los otros partidos. Por ahí hemos estado acompañando este... Bueno, acompañan siempre. Acompañan como que te tiraba menos. ¿Por qué acompañar? También queremos ser o estar igual a igual en el frente que decidamos constituir. O decidamos formar para el año que viene. Ahí va a estar la discusión. Tenemos dirigentes en toda la provincia. Tenemos 30.000 afiliados. Que no lo tienen ninguno de los otros espacios políticos. Salvo el justicialismo, obviamente. Que es un movimiento nacional. Pero como partido provincial. Tener 30.000 afiliados en este momento. Una estructura conformada. Un bloque firme en la Cámara de Diputados. Dos intendentes de los cuales uno es muy importante por lo que lleva o por la actividad que tiene. Primero la minera, pero también turística. Como es iglesia. Entonces, bueno, nos sentimos fuertes como para discutir. Discutir en la palabra bien, ¿no? De igual a igual con cualquier otro partido político. Armar un frente o conformar un frente para llevarle el mejor proyecto a San Juan el año que viene. Luis, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Luis Rueda, diputado provincial y presidente del partido bloquista. Con un tema que es central y que va ganando cuerpo en el debate público. Y es la adhesión de San Juan al RIGI. Al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hacemos la primera pausa de hoy. Aunque ustedes no lo crean, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.